Bueno, pues hemos visto lo que es el contenido del informe con las recomendaciones de ejercicios y demás, pero una parte también muy importante y muy interesante es la parte de los anexos. José nos va a explicar ahora cuáles son esos cuatro anexos que nos vamos a encontrar al informe. Sí, dentro de la parte de anexos lo que tenemos es, junto con el informe, incluimos dos herramientas, una dirigida al control del segundo entrenamiento y otra dirigida al test progresivo. Además de eso, lo que vamos a incluir también es parte de calentamiento, es decir, no nos quedamos en realizar los ejercicios, sino también nos vamos a dar pautas a la hora de calentar, a la hora de iniciar el entrenamiento. Claro, esto es muy interesante porque yo, al menos, bueno, no soy alguien que sea muy purista y de hecho uno de los fallos que hay que cometer es que normalmente caliento o caliento poco. Bueno, aquí tenemos unas pautas para calentar. Eso, o sea, aquí estamos al ejercicio, estamos a explicar calentamiento general, calentamiento ya más específicos, o sea, un poquito para que puedas dirigir, dependiendo de cómo vaya a ser tu trabajo posterior, puedes dirigir un calentamiento previo. También dirigido a reducir el riesgo. No va a ser lo mismo un calentamiento para running que si voy a hacer un triatlón. Eso es, al final, dependiendo del deporte, este es el concreto para running, cada deporte tendrá un calentamiento diferente. La siguiente parte que tenemos es la parte de lo que os comentaba, la herramienta que incluimos de control del segundo entrenamiento. Esta herramienta va muy dirigida, es una herramienta que lo hacen, es un registro que hacen todos los atletas de élite, y que va dirigida a controlar cómo vamos acumulando fatiga en nuestro cuerpo. La herramienta es una herramienta muy sencillita, en la cual es un registro que podemos hacer, dependiendo de cómo sea tu riesgo de acumular fatiga, lo podemos hacer diariamente, o lo podemos hacer ya semenalmente, en el cual vamos a incluir la fecha y unos parámetros que son indicadores de su variación en estos parámetros, son indicadores de acumulación de fatiga, por ejemplo, un descenso en el peso, un aumento de frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial, el aumento del número de veces que despiertas por noche. Si esos factores vas viendo que se van acumulando, y además de forma conjunta, puede ser una alerta de que estás entrando en fatiga. Claro, por lo demás esto del segundo entrenamiento, es verdad que muchas veces los deportistas no nos fijamos, entrenamos, 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 y igual estamos más que entrenando, sobreentrenando, y siendo perjudicial lo que estamos haciendo. Al final lo que interesa del deporte es que lo hacemos porque nos gusta, y porque queremos llegar a un rendimiento. ¿Qué pasa? Que si nos pasamos de entrenar, al final no estamos haciendo una de las partes más principales del entrenamiento, que es la recuperación. Entonces con esta herramienta vamos a poder ir viendo a través de un registro, vamos a poder ir viendo para cada uno de estos indicadores cómo va modulándose en el tiempo, de tal forma que si vemos para varios de estos indicadores que hemos comentado que se van modificando, van bajando, van subiendo, pues una alerta de que estamos acumulando fatiga. Vale, otra de las partes o otra de las herramientas que tenemos es el test progresivo. Lo que os comentábamos, para un deportista es esencial el poder hacerse una prueba de esfuerzo. Interesante sería hacerse varias pruebas de esfuerzo al año, porque nuestro rendimiento, nuestras zonas de entrenamiento van a modificarse según vayamos aumentando nuestro rendimiento. No lo mismo principio de temporada, que mitad de temporada, que al final. Entonces, como no todo el mundo al final tiene la capacidad adquisitiva de hacerse varias pruebas de esfuerzo, nosotros señalamos que lo esencial sería que se las hiciese. Pero si no puede, lo que nosotros le damos a dar es una herramienta, una herramienta para poder conocer esas zonas de entrenamiento. Vale, en cada momento. Que además es interesante para luego meterlo en nuestro pulsómetro. Eso es, exacto. Al final lo que interesa es que entrenemos en la zona en la que nos interesa. Dependiendo del sustrato que queramos utilizar, dependiendo de qué queramos conseguir con cada entrenamiento. Para ello lo que nos vamos a dar es una herramienta muy sencillita, en la cual mediante un test progresivo a nivel que se puede realizar en una cinta de correr, fácilmente vamos a poder ver nuestra zona de entrenamiento tanto en intensidad como en frecuencia de carga de carga. Vale, para poder adaptar nuestro entrenamiento a lo que más nos interesa. Y por último, lo que os vamos a dar es ejemplos de entrenamiento de resistencia. Vale, qué diferentes metodologías de resistencia se puede utilizar para ir mejorando en cada entrenamiento. ¿Y esto por qué se da? Porque en la parte que comentamos anteriormente de planificación de entrenamiento, os vamos a dar un ejemplo semanal, tanto para entrenamiento básico, como precompetitivo, como competitivo. Y los datos que ponemos a nivel de entrenamiento de resistencia van a estar registrados aquí, para que podáis tener una guía muy sencilla de cómo realizar un entrenamiento de resistencia. Y esto, volviendo a lo que comentábamos también anteriormente, ¿esto va a estar especialmente indicado personalizado para la persona que ha hecho este test genético? Eso, al final la planificación que damos, esa planificación semanal, va a estar modulada dependiendo cómo haya sido tu dotación genética para los factores que influyen en cuanto a resistencia a fuerza. Perfecto, pues ya vemos el informe tan completo que tenemos, sus anexos. Y como decía antes, vamos a ver la comparativa entre dos informes que hemos realizado.